Buenas noches, acaba de terminar el largo enero, buenos días, empieza el corto febrero y aquí María Teresa Morel y un servidor para empezar el febrero este que nos toca, que bien, María Teresa, hola. Hola Colombo y a todos nuestros amigos televidentes, estos noctámbulos que están ahí cada noche esperando y finalmente nosotros. Así es, así como ustedes la ven, ya la conocieron, es un peñón así como la ven, cuidado. Bien, te tengo noticias, ¿qué hay? Cuénteme Colombo. Bien, mira, participación ciudadana critica ineficiencia injustificada de la Cámara de Cuentas y no le falta razón, oigan estos datos, oigan estos datos. La Cámara de Cuentas realizó un total de 798 auditorías para un promedio de 66 auditorías al año cuando solo en su plan de trabajo del 2018 se comprometió a auditar 196 instituciones. Esas 100, ¿cómo es? 798 auditorías provienen del 2007 para acá. Y oigan los resultados. Esto significa, según la participación ciudadana, que la Cámara ha estado auditando apenas el 4% promedio del total de las instituciones públicas y privadas que reciben fondos del presupuesto del Estado, que son más de 1.500, 1.500. ¿Cómo en un país tan pequeño puede haber algo, un aparato de Estado tan hipertrofiado? No, no, no. Esto es inconcebible. Bueno, miren, el movimiento Participación Ciudadana señaló que ese 4% de auditorías es todavía más cuestionable cuando se examina en detalle. Oye esto, María Teresa. En el 2007 solo se hicieron 20 auditorías. En el 2015, 18. 22 en el 16. Solo 4 en el 2017 y ninguna fue terminada en el 2018. Pero eso es grave, Colombo. Bastante grave. Porque escuchamos el año pasado, ¿cómo esta institución gastó tanto dinero y compra hasta de cigarros finos y bebidas y de todo? Todo. Oígame. Son príncipes, son príncipes. Pero hay algo peor, que no es responsabilidad de la Cámara de Cuentas, aunque esta debería estarlo denunciando constantemente. La Cámara de Cuentas tiene centenares de expedientes desde hace años enviados a la justicia. Y ninguno ha tenido ningún desenlace. O sea, cada vez que encuentran alguna irregularidad en una institución que generalmente no hay, prácticamente no hay auditoría que no arroque. Irregularidades. Algún grado de irregularidad lo mandan cumpliendo la ley a la justicia. No les hacen caso, en lo absoluto. Bueno, ese es el triste caso dominicano en esa parte. Aquí no hay auditoría estatal, eso es un cuento. Cámara de Cuentas es un cuento. Literal. Te tengo más. A ver. El caso de corrupción de Odebrecht. El Ministerio Público continúa presentación de pruebas. Los imputados piden que sean rechazadas. Por supuesto. Ahí están los abogados de Conrado Pitaluga, el abogado, que dicen que no, que ellos van a solicitar una eliminación de todo esto porque todo es insostenible. Bueno, ya veremos. Mira, ese caso se va a ir por lo menos dos años más. Oye lo que te digo. Dos años más por lo menos. Todavía no entra la etapa de juicio propiamente. Imagínate. Y eso se diluye en el tiempo y al final pierde la atención de la sociedad. Dentro de dos años, mira, se impone el olvido nuevamente. Así es. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más te digo? Imponen un año de prisión preventiva a implicados en el caso del coronel asesinado en Baní. La jueza de la Oficina de Atención Permanente de Baní, Rosaura Lorenzo, impuso un año a Rafael Antonio Díaz, alias Buche, Luis Milciades Santana, alias El Chamo, y Milciades Ruiz Chiquito Matafé. Por su implicación en el caso del coronel que fue asesinado allí. Pero eso no es lo mejor, lo más interesante. Esto es una prisión mientras se investiga el caso, ¿verdad? Prisión preventiva. Un año de coerción preventiva. Eso no es lo más grande. Lo más grande es el grado de impunidad, y creo que ayer hablamos de eso, de esta gente en la cárcel que está absolutamente por su cuenta. Y tienen los policías a los que ellos les dan órdenes para que sigan actuando afuera sin problemas. No, no, no. Eso no puede ser. Bueno. Peralta cataloga. Están hablando de José Ramón Peralta, ministro de la Presidencia. Cataloga como mentiras denuncias del equipo de Leonel Fernández de que se está articulando desde el Palacio una campaña sucia contra él. No, son inventos de Leonel. No vamos a responder a las mentiras que ese equipo de campaña está haciendo. No, hombre, la unidad será la respuesta a las pretensiones de división a lo interno de su organización. O sea, la amenaza de división proviene de Leonel Fernández y su equipo. No proviene de ningún modo del danilismo. No. Frente al caso de la Constitución que quieren reformarlo, cual tiene un impacto, ha concitado mucho rechazo. Y está en nada. Bueno, señores, el PLD avanza hacia aquella situación del PRD de los años 80, por ahí. Su autodestrucción. Y de hecho, vimos ayer varios aspirantes presidenciales, Francisco Domínguez Brito, Amarante Barret, llamando al equipo de Leonel Fernández a retractarse de esas declaraciones. Y ayer, pues, hace pocas horas, Lucho Jiménez también afirma que Leonel es el candidato que tiene más posibilidades, pero que no gana sin el apoyo de Danilo. Quiere decir que la situación interna del Partido de la Liberación Dominicana es complicada. Bastante crítica. Y se está pidiendo, bueno, ayer lo comentábamos, que Jaime David pedía que se reuniera el comité político. Pero imagínense. ¿Y cómo? Presidente de Partido. ¿Será para que se maten entre ellos? Se acaban de cocinar en su salsa. No, no, es imposible. Oye, es insólito. Quien conoce la historia de ese partido, la conocemos muchos, formado por Juan Bosch, creado por Juan Bosch en 1973, salido del PRD por circunstancias similares, sabe bien que ya ese partido no existe, formalmente no existe. No existe. Y esa disciplina que exigía a sus miembros ventilar sus asuntos públicos a lo interno, ya eso se quedó en el olvido. No, nada de eso. Eso murió. Bueno, María Teresa, te tengo esta. Escucha, que esta sí es buena. A ver. Bueno, buena entre comillas. La juventud dominicana se encuentra sumergida en vicios, negocios ilícitos con pocas oportunidades en la inserción laboral e imposibilitada de llegar a los estamentos de poder por el anquilosamiento de la cúpula de los partidos políticos tradicionales. Este es un análisis del periódico El Caribe. La mayoría de personas detenidas por tráfico de estupefacientes por la DNCD en el 2018 corresponde a jóvenes de menos de 25 años. Dios mío. Oye eso, ¿eh? En cuanto a consumo, cerca de 300 mil buscan una fórmula para escapar de su realidad y entorno social consumiendo drogas. 300 mil jóvenes, 300 mil, ¿eh? Más o menos el 10% de la población juvenil. Seguimos. Gravísimo. Cerca del 33%, la tercera parte de los embarazos en República Dominicana lo encabezan adolescentes, menores de 18 años. En lo político, las oportunidades son menores, con una cuota de 10% para optar a cargos electivos, lo que desmotiva a los jóvenes a integrarse a los procesos electorales. Claro, la falta de empleos y oportunidades es otro escollo para la juventud dominicana. Ante este panorama que nos reserva el futuro en República Dominicana, dime, ¿tú tienes una respuesta acaso? Obviamente la delincuencia que nos está arropando y de la cual nos estamos quejando, pero es que los jóvenes, visto este panorama, no tienen oportunidades ninguna. Esto es lo que nos reserva hacia el futuro, óyeme, es un retroceso terrible en términos de desarrollo, de qué sé yo, de desarrollo humano, en social. Ese bono demográfico que debería estarse aprovechando. Bueno, y ya, bueno, ya tenemos una última noticia. Abogados de Marlon Martínez apelarán condena de 30 años. Marlon Martínez, recuérdenlo, está condenado a 30 años de prisión por haber asesinado a la adolescente Emily Peguero, su novia. Bueno, sus abogados, que no son mencionados aquí, no sé por qué, cosa curiosísima, ni los abogados de Marlon Martínez, ni de su madre, cómplice del hecho, condenada apenas a 5 años de prisión, por cierto. Ay, por Dios. Bueno, dicen que van a apelar, no, que esa muchacha murió en un simple aborto, hágame el favor. Por Dios. Hágame el favor. La sociedad no va a aceptar eso, Colombo, de ninguna manera, o sea que, por más intento que hagan, no me parece. No, 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 esto es verdaderamente, vamos, ridículo todo esto. Pero, en fin, eso es lo que tenemos. Eso es lo que hay. Bien. Venimos con una excelente entrevista, muy oportuna entrevista, ¿eh? Sobre el problema de los combustibles, toda esa temática, con uno que sabe mucho de eso, Juan Ignacio Espaillat, presidente de la Comisión Latinoamericana de Combustibles, y un hombre que tiene años bregando con eso. Volvemos ahora. Muy buenas noches. Le damos al señor Espaillat. Bueno, Juan Ignacio Espaillat no solamente es presidente de la Comisión Latinoamericana de Combustibles, sino que es expresidente y asesor actual de ANA de Gas, Asociación Nacional de Empresas de Detallistas de Combustibles, y expresidente y asesor actualmente de Petronan, que es una empresa, ¿verdad? Distribuidora de Combustibles. Correcto. Correcto. Muy bien, bienvenido. Hoy está corriendo el autódromo. O sea, que usted sabe de combustibles. Sabe de combustibles. Un experto. Te lo presento, María Teresa Morel, compañera. María Teresa. Que me está acompañando en estos días. Encantada. Encantada. Porque el prócer Juan T. H. tiene problemas de salud y tuvo que ausentarse unos días, pero ya es bueno. Se lo merece, se lo merece. Bien, vamos a hablar. El único país del mundo enterito que todas las semanas, 52 veces al año, revisa los precios de los combustibles es República Dominicana. Explíquenos esa comiquería, por favor. Bueno, lo que pasa es que al nosotros no ser productores de petróleo, somos importadores, el Estado Dominicano, a través del Congreso, quiso que se ajustaran los precios a las condiciones que se están dando en el mercado internacional. Sí. En el mercado internacional los precios cambian hora a hora. Y de manera puntual, las bolsas probablemente abren con un precio por la mañana, a medio mañana ya tienen otro, al final de la mañana tienen otro, y así cierran con otro precio. Y entonces, hay dos modalidades de mercado. Un mercado cuando es totalmente abierto, donde los precios pueden cambiar por horas, incluyendo las estaciones de servicio. Y en otro mercado, donde hay mercados regulados, que es el nuestro, que entonces tienen modalidades diferentes, los mercados regulados. Costa Rica, por ejemplo, hace un cambio de precio mensual, de forma tal que permite acumular las condiciones que se dio durante el mes, sacar la promedia y aplicarlo para el próximo mes. Perfecto. La República Dominicana adoptó la modalidad de que se tomaran los precios de la semana, en el caso específico que se da en el país, se toma jueves, viernes, lunes, martes y miércoles. Y ya el jueves se tienen los cálculos de promedio y se aplica el viernes a las 12 de la noche. Esa es la razón por la que nosotros somos impactados por un cambio de precio semanal y este se aplica para todo el territorio nacional y todos deben vender al mismo precio. Pero eso tiene una repercusión en la estructura económica general del país que yo no creo que sea muy conveniente que digamos, porque eso repercute todas las semanas en la escala de precios y costos y todo esto y me parece que eso es sumamente riesgoso. Bueno, tal vez lo más crítico que tiene este cambio de precio semanal es que como hay un ordenamiento de las obligaciones fiscales que se desarrollan de mes en mes, eso provoca un desajuste a las empresas cuando proyectan su costo de trabajo del mes en que no sabe qué va a suceder con los precios de los combustibles porque esto le van a ir cambiando y se le crea una especie de desorganización y además como usted tiene que hacer una declaración que se hace mensual, usted ahora tiene que hacer cuatro cortes o cinco cortes porque hay meses que tienen cinco semanas para poder entonces tener un ordenamiento y poder presentar a la DGI sus costos y sus operaciones. Esa es la mecánica que se da. Bueno, a mí me parece un método un poco complicado y precisamente en ese sentido vimos que a finales del año pasado organizaciones choferiles encabezadas por Juan Ubiere pues estuvieron realizando protestas en el país alegando que esta ley de hidrocarburos pues ha provocado muchísimos daños y pérdidas a todos los sectores productivos de la República Dominicana y quería saber qué usted piensa. Vivimos que, bueno, hubo resultados, hubo durante varias semanas una reducción significativa en los precios de los combustibles. ¿Eran justas o no estas protestas? Las protestas son justas. La verdad es que hay que tener una cara dura cuando el gobierno manipula esta ley y hace lo que entiende más conveniente para él al aplicar los precios semanales, que eso se da. De toda manera, esta exigencia de la sociedad dominicana encontró una etapa donde los precios internacionales de los combustibles estaban en baja. Y entonces, nueva vez, el Ministerio, aún con la presión social que se generó por los actores que usted me acaba de mencionar, el Ministerio de Industria y Comercio siguió haciendo las cosas como mejor le parecía. Imagínese que los precios daban a bajar 5 pesos e industria y comercio, pues nada más bajaba a 3. Y eso lo repitió casi por 15 semanas. Ahora, yo me imagino que los detallistas de combustible, ¿verdad? Bueno, esto es un motivo de tensión permanente para todo el sistema de distribución de combustible, ¿no? Desde la distribución mayorita hasta propiamente los detallistas que usted... Sí, eso crea no solamente ese tipo de tensión, sino que crea presión en el mercado. Claro. Vamos a ver. En este caso, que nosotros tuvimos 17 semanas de baja, resulta que los importadores se abstienen de traer combustible porque la semana que viene va a bajar de nuevo. Entonces, ellos compran a un precio y si le pasó una, dos o tres semanas, automáticamente el combustible que compraron a un precio lo van a tener que vender más barato. Y entonces se genera una recesión en las importaciones, pero también en las propias estaciones de servicio, un detallista que para mantener el ciclo de trabajo requiere tener una cantidad de combustible, cuando le llega el cambio de precio, él no quisiera tener combustible. Entonces, también provoca que existan segmentos que en un momento dado carecen del combustible, generando justamente disturbios. Por eso, una de las situaciones más atenuantes que se puede ver en este proceso de cambio de precio semanal es que crea ese desasosiego. Eso lo vemos en la baja. En la alza, los actores entienden entonces que el tema es que se van a beneficiar porque aumentó. Pero más la realidad es que ellos lo que hacen es que cuando pueden tener existencia, cuando se genera el cambio, ellos lo que están es manteniendo el volumen de producto que necesita para operar. Lo único que hace el producto ahora es más caro y realmente no termina siendo un beneficio, sino una red, están readecuando el inventario al costo nuevo. Y en definitiva, crea todo un desasosiego que genera algunos otros parámetros, cuando lo vemos otra vez en el ámbito del importador, que el importador entonces tiene una condición donde su participación vuelve a estar otra vez en que están reactivando su capital para poder ajustar sus inventarios. Ahora, lo malo es que en las ocasiones que los precios bajan y el gobierno mantiene los precios en baja, cuando no lo bajan, al contrario, cuando los precios suben y el gobierno no sube los precios en el mismo orden por la situación política, que siempre hay unos manejos políticos, resulta que acumula unas deudas a los importadores y de los importadores acumular esta deuda luego en el cálculo de precios hay que volverle a devolver la acumulación que hubo y cuando se le devuelve esa parte, entonces resulta que cuando los precios internacionales están en baja, el precio local entonces hay que mantenerlo en alza, más alto que los precios internacionales. Y eso genera entonces una condición de privilegio para que el que importa, comprando barato y ahora vendiendo caro, se enriquece de forma ilícita. Ahora, todas estas deformaciones, porque para mí el sistema actúa bajo un esquema de deformaciones, da situaciones como esta, el precio de un galón de gasolina, por ejemplo, en República Dominicana, cuadruplica el de cualquier país de una condición similar, países importadores también, ¿cómo es posible que un galón de combustible, de gasolina aquí cueste cuatro y pico de dólares o cinco dólares? Explíqueme eso porque yo no entiendo, ¿cuáles son los márgenes que se establecen? ¿Cómo se establecen los márgenes de beneficio en el proceso de comercialización? Bueno, lo que pasa es que el precio de los combustibles aquí se manejan con una serie de costos o una serie de valores fijos que se generan por leyes. Aquí hay leyes que obligan a que cuando usted compra un galón de gasolina premium... Tiene que pagar 200 pesos de impuestos. Usted tiene que pagar 97 pesos de impuestos por el galón. Por el galón. Para que veamos. Esta semana que está transcurriendo, el precio de paridad de importación, que también está inflado, que lo debemos analizar, el galón saldría a 83 pesos. A 83. Pero cuando usted le aplica 97 adicionales... De impuestos. De los impuestos, entonces usted está elevando el costo a 170 y tanto de pesos. Pero después de esto, entonces vienen los actores de la cadena. Los márgenes de beneficio, de comercialización, claro. Bueno, de utilidades. De utilidades. Porque el beneficio ya es otra cosa. Correcto. Entonces hay que aplicarle una utilidad al detallista, hay que aplicarle una utilidad al mayorista. Correcto. Hay que aplicar el costo de transporte. Claro. Entonces todos estos parámetros llevan ahora el valor del galón a 200 y pico de pesos. ¿Y qué fórmula se puede hacer para variar esta metodología que está complicando el acceso a los combustibles para los... Bueno, hasta ahí el tema es transparente. Lo que no es transparente es que en los 83 pesos del precio de paridad de importación hay valores ocultos que el consumidor no identifica. ¿Y los cuáles? Están los dos pesos para el mejoramiento del tránsito de los vehículos y las vías que decían que era para los choferes. Eso ahora queda en el precio de paridad de importación. Está entonces un peso con 40 centavos que es un cobro que hace industria y comercio que le llaman GAL, que es el gasto de administración de la ley. Algo que está oculto en el precio del combustible. Y en adición a ello se genera entonces la condición de que como hay un valor que es proporcional al 16% del ad valorem del producto que se importa, cuando usted le pone el precio, los dos pesos que dicen que es el choferes, que nunca se lo han dado, le pone el 1.20, ya usted está pagando el 16% de esos dos parámetros. ¡Qué barbaridad! Entonces todo eso se puede corregir si las autoridades tuviesen la disposición de que las cosas tuviesen transparentes y que no genere entonces utilidades o cobros que la ley no contempla. La ley no contempla esa parte. Tenemos una noticia fresca. El presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, esto saldrá mañana en el Caribe, conformó ayer una comisión, o sea hoy, para investigar la denuncia realizada por el legislador Fidel Santana sobre la escasez de combustibles que estaría provocando supuestamente un consorcio empresarial dominicano para no asumir las pérdidas a causa de la baja del petróleo. Camacho designó a los diputados Elías Cerulle, Carlos Guzmán, Juan Di Bautista y Betsaida González para que rindan un informe en cinco días respecto a esa denuncia presentada por el diputado Fidel Santana. ¿Qué consideración le merece a usted eso? Está evidente que el tema se pone de manifiesto porque esa terminal o esos empresarios que se ubicaron o se fueron de refinería y se fueron a tener importaciones directas en el mes de febrero del año 2018, en procura de tener más ganancias, luego que transcurrieron los meses, que llegó el medio de octubre, que los precios comenzaron a bajar, ellos aguantaron las importaciones para no perder y en noviembre una parte del mercado comenzó a volver a la refinería dominicana de petróleo y en diciembre eso provocó entonces que la refinería que programó sus compras para el mercado que le quedó, comenzó a procurar servirle a estas empresas porque sirven al mercado nacional, pero generó entonces que ella también se quedó corta porque no tenía programación y esto motivó a que muchas estaciones se quedaran sin combustible en el mercado en el mes de diciembre y ahora en enero y generando, vamos a decir que hay un disturbio que crea falta de producto, por ejemplo, en el día de ayer a los mediados de la tarde, Industria y Comercio volvió a mandar otro RDP, como ellos le llaman, que es un régimen de control para no despachar la cantidad que el comprador quiere comprar sino despacharlo lo que ellos programan que pueden despachar le aplicó un RDP al gasoio óptimo entonces ahora el gasoio óptimo está en cuota pero está en cuota desde hace unos 10 días, 11 días la gasolina regular y la gasolina premium y todo esto se va a mantener hasta el día 4 de febrero ¿Qué es lo que acontece? Que eso ha provocado que se identifique la realidad de que estas empresas que se fueron para San Pedro son unos consorcios que participan en el mercado para no seguir perdiendo por los precios que iban en baja aguantaron su compra y entonces fueron a la refinería a retirar y eso ahora le transfiere a la refinería el tener que mantener un mercado que está en baja con precios de combustible comprado caro y eso genera una pérdida para refinería que entonces en los cálculos de precios de las próximas semanas deberá Industria y Comercio que hace una compensación para poder devolver a la refinería a partir del valor que pague cada usuario al comprar el combustible Ojalá que alguien hable claro de eso en el gobierno lo más pronto posible Ojalá, parece que tienes razón Fidel Santana y ojalá que la famosa comisión designada por el presidente de la Cámara de Diputados profundice como lo ha hecho aquí brevemente el señor Espaillat en ese fenómeno que es criminal Pero bien, volvemos ahora Vamos al segundo segmento Seguimos conversando con don Juan Ignacio Espaillat Uno de los hombres que en este país más conoce de ese enorme, enorme mercado deformado de los combustibles en este país Pero bien, vamos Tenemos el caso de Venezuela que incide directamente en la economía petrolera dominicana obviamente, ¿no? Venezuela está atravesando por una crisis seria las importaciones desde Venezuela tengo entendido que por el momento están paralizadas y nos gustaría saber ¿Qué pronóstico usted le asignaría a esta situación en lo que concierne a República Dominicana? Bueno, República Dominicana de manera real no tiene impacto de ninguna naturaleza con la crisis de Venezuela porque el mercado internacional está en capacidad de suplir nuestras necesidades y así lo ha venido haciendo ya casi dos años que las importaciones de Venezuela han estado paralizadas ¿Hace dos años que no se tuvo el petróleo? Dos años, casi dos años Ah, caramba, yo no sabía eso Sí, el petróleo que aquí consumimos ahora que la refinería procesa viene de Nigeria Oh, pero de muy lejos Pero muy lejos Sí, pero los precios parece que son también competitivos Ah, bueno Y los productos terminados en su mayoría están viniendo del Golfo de México y algunas porciones de Colombia y algo muy poco de Ecuador O sea, estamos en el mercado internacional supliéndonos como país sin ningún tipo de trastorno Ya entiendo Entonces, la crisis de Venezuela nos afecta por la parte sociopolítica que tenemos Ese acuerdo que nosotros firmamos con Venezuela Petrocaribe Con Petrocaribe fue un gran tropiezo para la economía dominicana y un buen negocio para el gobierno central porque el gobierno central sin ningún tipo de control pasó a tener recursos de un financiamiento Acuérdese que cuando los precios del petróleo superan una cantidad una parte del valor se queda como un préstamo blando al país y el país pues nada más tiene que pagar una parte de ese valor y ese pago se hacía trimestral o se hace trimestral Correcto Pero esa condición por muchos años cuando el precio galopó a 100, a 110 pesos el galón le generó unas finanzas muy amplias ¿De cuánto estamos hablando más o menos? Bueno, Petrocaribe llegó a acumular casi 4 mil millones de pesos 4 mil millones de dólares Que fueron el resultado de ese acuerdo Que luego el gobierno dominicano lo compró con una supuesta ventaja que la realidad habría que estudiarla en detalle porque no creo que fue una ventaja No es igual tener un préstamo blando al 1% anual que usted coger ahora bonos para pagar el 9 el 9,5 o el 10% para supuestamente comprar esa deuda Los números a mí me daban que al cabo del pago de esos bonos nosotros íbamos a tener un mayor volumen de recursos invertido o pagado a los tenedores de bonos que lo que representaba el 1% que estaba contenida en la ley o en el acuerdo de Petrocaribe Entonces para mí fue una jugada técnica económica porque con ello se habló entonces de una reducción de la deuda externa de esos 3 mil y tantos millones de dólares y daba la impresión de que el país había reducido la presión de su cartera crediticia con esta operación pero en el fondo fue una decisión muy cuestionada por lo que hemos hecho los estudios correspondientes Eso no fue beneficioso para el país Ya entiendo Bueno, el sentido que tenía ese financiamiento para el desarrollo de Petrocaribe ese aporte de un porcentaje no recuerdo el excedente a cuánto equivalía se supone que estaba destinado a obras sociales se llegaron a realizar esas inversiones No, no el PLDA lo que ha hecho es hacer gasto corriente con eso Pero en adición a eso yo quiero que veamos un detalle Chávez hizo la mejor negociación de su vida para su país como lo debiera hacer un presidente ¿Por qué? Porque el petróleo de Venezuela ha sido un petróleo que en el mercado internacional siempre ha costado menos que el mercado petrolero del Golfo o de Medio Oriente y con esto Chávez generó un acuerdo donde le colocó el producto a precio de bolsa al precio de mercado ya no se veía no se disfrutaba de los descuentos y cuando yo digo en este momento que tenemos ya para dos años que no le compramos a Venezuela y que el país no está sufriendo ninguna consecuencia y que por el contrario está muy activo es porque cada una de esas negociaciones con Nigeria o con el Golfo de México los precios tienden a ser más competitivos o sea es como yo te voy a vender fiao te va a una tienda de electrodomésticos y usted se lleva cualquier cosa se lo dan todo pero al precio de lista cuando usted va y compra al contado en una tienda entonces le dan un descuento entonces Chávez logró colocar su producto a precio de lista y entonces por el contrario le daba un por ciento de financiamiento a los gobiernos pero los gobiernos vieron el financiamiento como algo muy atractivo para ellos y se guaucaron en ese proceso que terminó siendo para la República Dominicana ningún beneficio para la sociedad de hecho vemos que en Haití hay protestas y vuelven de nuevo por este manejo inadecuado de los fondos de la Caribe Haití sigue muy inestable por cierto nosotros estamos mandando mucho combustible para Haití cero combustible estamos mandando no se está mandando todavía no hasta donde yo tengo dominio cero combustible se está mandando para Haití ya por lo menos por las vías es que es imposible mandar combustible para Haití porque ellos tienen unos arranceles mucho menores que nosotros y eso genera entonces que el precio del combustible en Haití sea mucho más barato que el de aquí ya entiendo entonces nadie va a venir a comprar combustible impactado con 97 pesos o como está la gasolina premium o con 49 como está el gasoil ya entiendo para venderlo en un mercado que está más barato entonces eso no es cierto que haya exportación que yo no conozco nosotros si teníamos o tenemos algún tipo de suministro en GLP hay una compañía de origen canadiense radicada en el país que suple desde las terminales de Refidonza algunos camiones de GLP ya entiendo pero el término de venderle combustible líquidos para el mercado haitiano no se conoce quién lo esté haciendo de más forma formal y legal me ha llamado la atención que años atrás o décadas atrás aquí tuvimos cuatro marcas de combustibles líquidos de gasolina gasoil bien las recuerdo teníamos Isla Shell Texaco y Exo mucho más atrás había una marca Sinclair que desapareció no se convirtió en Isla ah se convirtió en Isla primero en Arco y después Sinclair ok pero ahora tenemos como 20 marcas explíqueme ese fenómeno cómo se ha generado ese crecimiento para mí eso es insólito verdaderamente insólito bueno hay 34 mayoristas 34 de combustible líquido y 89 de gas propano mayorista esa es la realidad ha habido una apertura en este en este segmento a nosotros nos correspondió pues luchar por una situación muy puntual porque aún existiendo disposiciones internacionales de que los negocios de combustible cuando se paran de 3 mil galones deben ser ajustados al de acuerdo a la densidad volumétrica por temperatura estas empresas a las 4 se negaron a hacer los ajustes aún recibiéndolo de la refinería y eso llevó a una a un empuje del sector detallista que llegó a levantar 287 demandas en los tribunales contra estas empresas y probablemente el presidente Fernández buscando una salida a ese problema abrió para que los detallistas de gasolina organizado en una empresa que nosotros constituimos se llama Petróleo Nacionales tuviese la oportunidad de participar y de esa manera solucionar sus reclamos al día de hoy Petróleo Nacionales que sí devuelve el diferencial por temperatura a sus clientes tenemos unos 169 accionistas todos detallistas de combustible pero ellos no operan la empresa mayorista sino que la opera un consejo de administración como una entidad de administración independiente una cosa de otra y entonces eso abrió o continuó abriendo el mercado porque previamente en el año 2000 se hubo la aprobación de dos empresas que no han tenido el despegue tal vez necesario y la gente como que no la siente en una es Costa que sí tiene la terminal de San Pedro que es de ella y Nativa en el año 2000 se abrió se me abrió el mercado con estos dos después en el 2006 cuando llevan a la cárcel la Valle Figueroa se aprueba una tercera distribuidora que se llama Sunix Sunix y ya en el 2008 en enero 2008 el sector detallista logra que se le permita a una mayorista y de ahí en adelante se abrió un festival no un festival un festival un político metido haciendo negocio que es lo que ha llevado a 34 empresas mayoristas y 89 de gas propano a mí me dicen me dicen este es un país de chismosos y uno de vez en cuando le llegan chismes que una marca para autorizar una marca de combustible de gasolina ¿verdad? hay que dar 50 millones para abajo de la mesa y 5 millones por cada estación de combustible me dicen yo no le voy a decir le voy a preguntar a usted si eso es cierto porque yo sé que usted se va a obtener había situaciones en el pasado que sí pero ahora el grupo que está en industria y comercio lo que ha hecho es que se han adjudicado resoluciones para ello cobrar institucionalmente valores que son que no son de servicio sino que son impositivos y se dice que ahora no existe ese corretaje que existió anteriormente entonces el corretaje existió muchas gracias le agradecemos mucho a Juan Ignacio Espaillat usted familia de José Espaillat sí señor ah caramba yo le tuve un gran cariño José Espaillat bien muchas gracias por haber estado con nosotros y volvemos ahora ya para el cierre María Teresa excelente entrevista ese hombre habla con propiedad en todo lo que dice nuestros televidentes se dieron banquete cómo no con señores españoles bien ahora vamos con la sección lo que la gente quiere saber y lo que la gente quiere decir claro es la más importante de este programa arranca bueno Colombo nos escribe Ricky Santos desde Villafaro y dice necesitamos que la policía se haga cargo de la delincuencia en Villafaro porque los atracos son a todas horas y por parte de atracadores en motores y en carros ya estamos cansados y con temor de salir a las calles o llegar tarde de nuestros empleos ya nos imaginamos Eliana Santana de Santo Domingo Este dice aquí hay falta de autoridades que controlen la problemática de los colmados y la música alta los días de semana en ocasiones son las 4 o 5 de la mañana atención y pareciera que son las 3 de la tarde así no podemos porque la mayoría debemos madrugar para ir a trabajar apunten esa quien sea que apunte y actúe Santo Domingo Este desde Cancino Adentro nos escribe Saturnino Brea y dice los residentes de Cancino Adentro pedimos a las autoridades correspondientes que iluminen nuestras calles no tenemos postes de luz y esto es un tanto peligroso para los que residimos aquí lo de siempre lo de siempre como es posible no 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 Miguelina Gil de Santo Domingo de aquí de la capital ¿qué vamos a hacer los transeúntes que utilizamos los peatonales de la 27 con Máximo Gómez y Kennedy con Gómez con tantos y tantos vendedores ambulantes que se han adueñado de los peatonales y nadie hace nada siendo en su mayoría extranjeros indocumentados sí son mercados eso y eso no elevado eso son mercados mercados bueno la ravalización de todos los espacios tenemos los dominicanos una vocación tremenda a ravalizarlo todo pero en fin vámonos con la agenda que ya tenemos que cerrar así es pues mañana pues tendremos a las 9 de la mañana el maratón 5K por la juventud en la estación Hermanas Mirabal del metro de Santo Domingo Norte a las 10 el Ministerio de Obras Públicas deposita una ofrenda floral en el altar de la patria a las 11 de la mañana también habrá otra ofrenda floral del Instituto Dominicano de Aviación Civil en el altar de la patria a las 2 graduación de periodistas y comunicadores de la región norte gerencia regional norte del Infotep avenida Estrellas Adalá en Santiago y ya a las 6 y media de la tarde Nicauly de la Mota presenta la iniciativa Creando Futuros para República Dominicana en el Teatro Nacional ok a las 6.30 puesta en circulación del libro Retrato del Dominicano en la Organización ¿en cuál? esto será en librería Cuesta así es y a las 7 de la noche será el lanzamiento de la Fundación Dominicana Doctor Ramón Talá en la Pucamayma en el Salón de Eventos del Edificio Nuevo en su 12º piso muy bien y hasta aquí llegamos hasta aquí llegamos que duerman bien porque también nosotros nos vamos a dormir así es hasta mañana gracias